con el planeta y DL2 en nuestra casa forma parte de Repapel, que es una empresa que junta el papel que ya no utilizás y lo recicla haciendo nuevos elementos. Pipe estuvo con ellos conociendo su trabajo. ¿Qué es Repapel? Bien, Repapel es una organización civil, en este momento está conformada por un equipo de mujeres particularmente, pero somos una organización civil que se dedica a la educación ambiental en Uruguay. A través de la promoción buscamos como que la excusa del aterrizaje de esa educación ambiental en la escuela sea la promoción de una economía circular en torno a la gestión de los residuos de la escuela, pero no solo ahí, trabajamos con escuelas, con empresas, con organizaciones sociales. Todas, de alguna manera, clasifican el papel de desecho en vez de traerlo a la basura y los ingresos que obtenemos por la venta o por el reciclaje de ese papel en Uruguay son dedicados a programas de educación ambiental en más de 76 escuelas de todo el país y a devoluciones de útiles de papel reciclado, que les decimos. Es decir, que las escuelas clasifican papel, lo entregan a Repapel y por ese papel que nos entregan, Repapel devuelve útiles que se elaboran, bueno, con ese papel de desecho, por ende están hechos de papel reciclado. Ese papel que ustedes clasifican en la empresa, Repapel lo pasa a buscar con un flete o hay depósitos, digamos que hay distintos sistemas de logística, pero que generan que ese papel se recupere, se lleve a una planta que lo acondiciona para exportación o, lo que nosotros más nos gusta y más promovemos, que se lleve a dos fábricas de papel que existen acá en Uruguay que lo utilizan para elaborar productos. Una está ubicada en Pando y elabora lo que son bandejas de cartón, hace las cartulinas que nosotros entregamos a las escuelas, hace cajas de cartón, y otra está ubicada más sobre Ruta 5 y elabora maples de huevos o macetas para plantines que ahora son biodegradables, entonces uno puede plantar el plantín con esa maceta. Y en octubre llega este momento tan preciado de que con ese dinero que nosotros recibimos, compramos distintos útiles de papel reciclado para la escuela. Se compra el papel higiénico que es elaborado en Uruguay por IPUS o por otras fábricas. Se importa de Brasil porque acá no hay fábricas, no hay industria de papel gráfico reciclado. Se importan de Brasil paquetes de remas de 500 hojas y un papel gráfico para la elaboración de cuadernos que sí se hacen en Uruguay, en imprentas uruguayas, con diseñadores uruguayos. Y también se entregan estas cartulinas que yo te decía que son elaboradas 100% en Uruguay. Y en eso se trata, de dejar de repente de necesitar tantos recursos naturales o tanta materia prima nueva y poder usarla que ya tenemos disponible. Y yo siempre digo, este es el momento más lindo del año para Repapel. Cuando reciben el cuaderno, cuando reciben los papeles higiénicos, que es como siempre el chiste que hacemos, o las hojas que van a usar durante todo el año después, imprimiendo, recibiendo los comunicados de la escuela y tal, es como súper lindo, porque es cuando vos ves el fruto de tu trabajo y de todas las decisiones que acumulaste en el año. Todos esos pequeños momentos, esos pequeños segundos en los que dijiste, bueno, vamos a poner esto acá, vuelve, como todo junto, hecho material. Y eso a los burisos les encanta, y a nosotras más que más. Mirá qué lindo esto. Qué bueno. Me encanta. Muy lindo. Es un cuaderno. Es un cuaderno. Estas son historietas. Muy buenas. Y acá tenemos cuentos, tenemos crónicas ambientales escritas por alumnos de distintas escuelas. Están re lindas, las estuve leyendo. Me encanta, se lo voy a llevar a mi hija. Le va a fascinar, la verdad. Y es papel reciclado, con ese papel que junta Repapel. A punto el reciclaje. De verdad que los niños hoy por hoy valoran. Vos le decís, mirá, este cuaderno está hecho de papel reciclado y realmente tienen conciencia sobre el valor que tienen. Y además las historietas tienen que ver justamente con la clasificación y reciclaje. Divino, apoyamos a esta organización, Repapel. Nos vamos a una tanda, pero quédense ahí, porque hoy es martes y Camila presenta tendencias. ¿Qué nuevas tendencias vas a presentar? De clientes laborales amigables y divertidos. Ay, me encanta, como acá, como en el canal. Como el nuestro. Y el perro que queríamos llevar a Metrópolis, también tiene que ver. ¿Se acuerdan que queríamos? No sabemos si lo convencimos al jefe todavía. De llevar el perro. Para mí en eso es mejor pedir perdón que pedir permiso de que caiga el perro. ¿Y qué más hay masajes? ¿El ambiente amigable? Puede haber masajes. ¿En serio? ¿Y qué más? Y peluquería. Ah, me gusta esa, me gusta. ¿Y yo va? Sí, también todo va. También, de todo. Yo todo. Ya nos enteramos entonces de qué puede conformar un buen ambiente laboral según las tendencias de Camila Venimos.